Hola, muy buenas a todos, sumergimos y estamos aquí Nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal chicos Bienvenidísimos, hoy estamos en un nuevo juego Que es el del Clash Royale Tenía muchísimas ganas de traeros esto al canal chicos Muchísimas me habéis pedido por los comentarios de que juega este juego Otros no tanto, no os preocupéis chicos Porque no va a ser continuado Subiendo Clash Royale, simplemente pues Quizás os traigo dos vídeos al día y uno de ellos Pues es Clash Royale, y yo llevo una semana De mucho vicio, estos dos últimos días no he jugado No tanto, porque no quería avanzar Y quería grabar lo que iba avanzando Entonces, soy de nivel 6 Acabo de subir ahora mismito a nivel 6 A Arena 6 también, tengo 1700 trofeos Y llevo una semana que lo estuve Diciendo por Twitter de que si queréis vídeos y demás Me he pedido muchísimo de que juegue a este juego De que lo grabe, ahora mismo el clan no sé si Está lleno o si está vacío, intentaré hacer Un pequeño hueco para los más rápidos Y deciros chicos de que He estado desde el 13 de noviembre jugando Y haciéndome vicios, luego al día siguiente Me dije yo mismo, madre mía Menudo vicio que me he llevado jugando a esto Que me dieron 112 cartas De bárbaros que lo subían a nivel a tope Luego seguí jugando Y anoche, anoche mismo me tocó Una carta legendaria Que flipé en colores que es el Drago Infernal Desde entonces no he perdido Ninguna maldita partida Tengo un montón de cartas por aquí, como estáis viendo Cofres gratis, cofres de coronas que todavía Me faltan 3 horitas, tengo por aquí también Una que me faltan 11 horas, pero tengo aquí Gemas para abrir, así que las abriré y demás Antes de comenzar y hacer nada, dije que en mi último Vídeo de Zamazoo en GTA Dragon Ball Super, dije que si le dabais RT Intentaría saludar a todo el mundo en mi próximo Vídeo y todos los que le habéis dado RT Sois todos vosotros O sea, intentaré saludar a todas las personas Pero salteadas y demás, vale, para que todo el mundo Tengan la oportunidad para el próximo Vídeo, todos los que apoyéis con un retweet Y me gusta, pues os saludaré En el próximo vídeo, así que Digo Cruz, un saludito Jean Pierre López, Adam Contreras Roberto Paciño Jesús, el Rabito OMG Eduard y Juan Carlos 20040 Para el próximo vídeo os saludaré Esto lo haré de vez en cuando, así que Todos los que deis retweet y me gusta A mis comentarios en Twitter y demás Os saludaré en próximos vídeos, así que chicos Ya sabéis que hacer, aquí tengo un montón de cofres Que los voy a abrir luego Y esta es mi maldita Baraja, esta la llamo La Martillo Pilón, es la que Revienta absolutamente todo Luego tengo la de las casetas Que tengo un montón de casetas y demás Para ir un poco de ataque rápido Y luego por último Tengo la Baraja Gitana, así se llama Sí señor, que no tiene casi Nada de coste de medio del Lixir Pues 2,8, o sea, no tiene casi nada Voy sacando cartas, cartas, cartas La verdad es que está bastante bien Así que si veo que os gusta de verdad Clash Royale Hacérmelo saber con un gran like Si veo más de 15.000 likes en el vídeo Pues intentaré traeros otro vídeo Con sorteos de gemas Incluso muchísimas cosas más, ¿no? Así que ya sabéis chicos Apoyar este vídeo con un gran like Y dejarme sugerencias Porque yo soy nuevo Llevo una semana jugando y demás Soy nivel 6, como ya he dicho Estáis viendo todo esto por aquí y por allá Acabo de hacer una batalla ¿Vale? De prueba he bajado O sea, he perdido He perdido Porque me he puesto nervioso Digo, bueno, lo voy a hacer de prueba Y he perdido Así que espero ganar en la siguiente Además le he dado click sin querer Y he abierto un cofre Así que los voy a abrir ya Para ver qué tenemos ¿Vale? Oro, como siempre Esqueletos Espíritus de fuego Y por aquí tenemos más Basoro Cañón Y Arqueras Perfecto Por aquí tenemos cofres gratis Como siempre Vamos a ver Más esqueletos Y gigante Bien Hay que subirlo a nivel 3 Que lo tengo en nivel un poquito bajo ¿Vale? Más choza de duendes Y torre tesla Vamos a darle caña ¿Vale? Y luego si puedo Si puedo Voy a intentar abrir algún cofre Que tenemos por aquí Una oferta especial Por haber llegado al nivel 6 Espero no bajar ahora Voy a intentar darle caña Si pierdo Pues no pasa nada Vamos a darle caña chicos Vamos a ver si podemos conseguir Ganar Ya os digo He estado todo el día jugando Y ganando todas O sea, no he perdido ni siquiera una La que acabo de intentar grabar Y he perdido Así que voy a intentar Esta como salga salió ¿Vale? Así que Vamos Que creo que esta tengo La corazonada de que voy a ganar Voy a ganar Voy a sacar No, espérate 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 Que la valquiría hace bastante daño Contra los esqueletos Estaba bien Estaba bien Vamos que nos lo cargamos todo Ahí está de una pasada Ahora ponemos por aquí los bárbaros Creo que esta sí que sí chicos Me mola muchísimo Este que es el dragón infernal Creo que es Si no recuerdo mal Dragón infernal Que es una carta legendaria Y va bastante bien Así que vamos con todo chicos Estamos atacando con todo Vamos bastante bien Y nos vamos a cargar nuestra primera torre Del tirón No sé, sin más Voy a sacar el otro dragoncito por aquí Que creo que va bastante bien Ojito chicos que A ver Uff O sea Bueno, le estoy haciendo bastante daño Allá a la torre A la torre principal ¿Vale? Ojito porque Tengo que defender como sea ¿Vale? Tengo que defender como sea No, 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 no Me lo tira Me lo tira Me lo tira 5, 5, 2, 4, 3 Me la ha tirado tío Me la ha tirado Tenemos que intentar seguir luchando ¿Vale? Hay prórroga Muerte súbita Con lo cual Tenemos que intentar Que no nos tiren esto Vale, he sacado lo que no tenía que sacar aquí Madre mía chaval Lo tengo crudo Lo tengo muy crudo aquí Vamos, 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 vamos Tengo que tirar o esta o esta tío O sea, estoy bastante mal puesto Creo que voy a defender esto de aquí Con lo cual Voy a atacar por aquí Por la derecha Uff Está la cosa chunga, eh Por aquí también Ojito chicos Madre mía Vale, vale Voy a sacar por aquí una valquiria Y voy a seguir atacando por aquí Voy a sacar los speed rocks Que creo que voy a esperar a que vengan Un poquito más Espérate Madre mía 20 segundos 20 segundos Podría ir directamente con todo Voy a ir con todo Vamos 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 No, 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 no No, me lo tira Me lo tira tío No puede ser No puede ser No puede ser tío Qué buena Qué buena tío Madre mía He vuelto a perder Y lo he dicho O sea, lo he dicho Digo Llevo todo el día ganando Jugando y ganando Nada, he subido de arena también Supongo que también es más difícil Voy a hacer otra Vale, voy a hacer otra Me pongo muy nervioso con esto, vale Luchando contra Simba de Royal Kings Vamos a ver si lo podemos conseguir, chicos Allá vamos Vamos a concentrarnos Yo voy a jugar a lo táctico, vale Yo suelo jugar con el contraataque Voy a sacar por aquí la onda de Firros A ver qué saca él Vale No está nada mal Con lo cual Esto lo voy a poner aquí Ojito con este Que lo odio, tío Es que me ha reventado todo ya, macho Vale, a ver Vamos Vamos Voy a dejar aquí la bombita O sea, no voy a sacar nada todavía Voy a esperar a que saque el Exil Y ahora esto explota Y los Tejas súper tocados Tanto como que ni siquiera llega a tocarme La torre Vale Bastante bien Ahora él cree que voy a ir por aquí Con lo cual Voy a sacar por aquí mi Horda Voy a ver qué pasa A lo mejor me tira también una De esto de flechas Y me revienta todo Con el bebé dragón también Que me lo revienta todo Mira Ya está, tal cual He perdido todo el Exil Muy bien Pues nada Me saco la mosquetera por aquí Vamos a ver si lo podemos conseguir Por lo menos ganar una, ¿no? Chicos En el primer capítulo, ¿no? De esta nueva serie Bueno Nueva serie Entre comillas Vamos con la Valkiria Ahí que me lo cargo todo Y ahí vamos con el contraataque Ahí vamos con el contraataque A ver si lo podemos conseguir, chicos Estoy muy nervioso, ¿vale? Supongo que se me notará No sé si ir por aquí O ir por la derecha Voy a ir por la derecha Que está aguantando a la Valkiria Bueno, ya ha muerto Pero Creo que ahora es el momento Ahora nunca, chicos Ojito con esto No sé si sacarle Madre mía, tío Me va a hacer bastante daño Yo tuve Esa carta todavía no la tengo, tío Y me encanta, ¿sabes? Me encanta Vale Me acabo de cargar una torre Vamos a por la siguiente torre ¿Podría ir por la siguiente torre? Voy a ir por la siguiente torre directamente Sin más O sea Tal cual Allá vamos Acaba de tirar ahí la La bomba expansiva No sé cómo se llama exactamente Pero le voy a hacer bastante daño O un poco de daño al menos Algo Algo de daño le he hecho, ¿vale? O sea No va No va Está bien Vale Ahora le voy a sacar Le voy a sacar el bebé dragón Y la mosquetera por aquí también Y me lo voy a cargar Todo lo que me encuentre por delante Doble delixir Ahora sí que sí, chicos Es ahora o nunca Saco aquí el dragón infernal Que madre mía El dragón infernal Sí que pega bien, ¿eh? Vale, 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 vale Vamos 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 Saco por aquí esto Vamos Saco esto por aquí también Madre mía Ojito Me da igual Me da igual O sea Que me ataque por aquí Voy con todas Voy con todas, chicos Voy con los esqueletos Voy con todas Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Aguanta 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 Me queda nada, tío Me queda nada Voy a sacar por aquí la mosquetera Porque no se sabe Todavía no se sabe O sea Vale, vale, vale Esqueletos y todo, tío O sea Valkiria 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 Madre mía O sea Hay que estar atentos, ¿eh? Que si no Se lo carga todo Vale El bebé dragón por aquí El dragón infernal Perdón Y me está Me está atacando con todo También por aquí, ¿eh? O sea Hay que tener muchísimo cuidado Quedan 13 segundos Vamos con el bebé dragón Madre mía, chaval Madre mía, chaval Vamos 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 Que lo conseguimos Vamos Ojito 3, 2, 1 Y... ¡No! Tío No, tío O sea No puede ser No puede ser No puede ser Valkiria por aquí Quedan 50 segundos, chicos 50 segundos Y... Allá vamos con todo De nuevo otra vez Allá vamos con todo De nuevo otra vez Tenemos que ganar la fiducia Mira lo que queda Mira lo que queda Queda un ataque Queda atacar Un esqueleto Aunque sea, tío Un bebé dragón Algo Madre mía, chaval Madre mía, chaval Un bebé dragón Un ataque De bebé dragón Un ataque ¡Ya está! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí! A ver He sufrido más Realmente he sufrido más Porque lo estoy grabando ¿Vale? O sea Cuando juego Estoy así ¿Vale? Ahora Lo he disfrutado La victoria Porque la he grabado Sí, señor Sí, señor Vale, pues Vamos a abrir Más cofrecitos Que tengo por aquí Mira, me han dado Uno nuevo también Vamos a abrir este de aquí Que dan bastantes cartas Igual esto de aquí Sacamos mucho oro El globo bombástico Carta épica Vamos a ver Qué más tenemos por aquí ¡Oh, no! ¡Sí, señor! Esto me da muchísimas cartas ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Dios! Madre mía Esto da bastantes cartas ¿Eh? O sea Está bastante bien A ver Voy a abrir otra de aquí Voy a abrir otra de aquí A ver 18 Vale Está bien No bad Y Montapuercos No bad Sabéis que, chicos Por la victoria que acabo de hacer Vamos a pillarnos esto Y vamos a ver qué tenemos Que además da bastante oro Muchísimas gemas Y un cofre mágico Que creo que el combo está bastante bien Por el precio que yo creo que A ver O sea 500 De gemas Es lo que cuesta esto nada más Y aquí te da 500 gemas 10.000 de oro Y encima una Un cofre mágico No está nada mal Así que Vamos a abrirlo, chicos Por vosotros No me deja error No se puede completar la transacción En este momento Vuelvo a intentarlo Lo voy a intentar desde el móvil Espero que tenga la misma oferta En el móvil, ¿vale? O sea Me ha dejado Me ha dejado Sí, señor Me ha dejado No sé si A ver, voy a recargar aquí la página No sé si No sé si voy a perder las cartas Por si acaso Lo voy a grabar aquí, ¿vale? A ver qué me da Eh Mortero Horda Horda de girros Espíritu de fuego Torre infernal No está nada mal Y Más flechas Más gigantes Que puedo subirle de nivel Bebé dragón También puedo subirle de nivel No está nada mal Y un montón de gemas Y dinero No lo voy a subir muy continuo Este juego al canal Solo que Me he viciado muchísimo A mí me ha encantado La verdad Me ha gustado muchísimo este juego Así que si veo que os gusta Subiré dos vídeos al canal Uno de Clash Royale Y otro de lo que me pidáis Así que bueno, chicos Pues nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis Podéis apoyar este vídeo Con un gran like Y más de 15.000 likes Para subir más De este hermoso juego Que tanto me está gustando Y me estoy viciando Así que ya sabéis Reventad el botón de like Suscribidos Si no lo estáis Y no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau Chau